El arte es el reflejo del artista. El artista que somos es el reflejo de la persona que somos. La persona es la que puede transformar al artista que es y a su arte. ¿Es necesario buscar la perfección en el arte? Hola, soy Nahuel García Buscemi de Cómo vivir del arte. Y hoy aquí vamos a explorar este tema que me preocupa mucho y lo considero fundamental. ¿Qué pensarías si te digo que ser perfeccionista tiene más perjuicios que beneficios? Que es algo que te imposibilita más de lo que te posibilita. Pero antes quiero compartirte algunos artículos que tienen que ver con este gran tema. ¡Vamos! Fijate esto que acabo de encontrar. Las personas perfeccionistas suelen ser rígidas en su pensamiento, muy críticas consigo mismas, disciplinarias e incansables en la consecución de metas personales. Hasta acá, bastante bien. Pero además de esto, tienen otros dos factores muy relevantes que pueden acarrear algunos problemas. La ansiedad y el sufrimiento. Y cuando nos metemos dentro del artículo, hay una frase que me sacudió a mí. La paradoja del perfeccionismo es un rasgo que se asocia con la falta de seguridad y confianza. Por lo tanto, si buscas la perfección, no tienes autoconfianza y te falta seguridad. Este ya es el primer punto del que quiero que hablemos hoy. Y luego te voy a dar cuatro claves de cómo enfocar esto en relación a vivir del arte y cómo ser un profesional del arte. Si continuamos leyendo, te dice, los perfeccionistas suelen tener altos niveles de ansiedad que les provocan sufrimiento. O sea, ser perfeccionista es más malo que bueno. Son más las cosas malas o imposibilitantes que nos provoca el perfeccionismo que las que nos posibilitan. Dirás vos, pero Nahuel, ¿esto en dónde lo encontraste exactamente? ¿Cómo diste con esta información? Simplemente entré en Google y puse problemas del perfeccionismo para saber si había algún problema. Y ahí me disparó todas estas búsquedas. Y sin embargo, yo entré en las primeras. Esto es lo primero que me salió. Y este artículo que estamos viendo es del mundo. Elmundo.es Sigue más abajo y es mucho más extenso. Ya nos vamos a meter. Pero incluso tiene síntomas físicos y emocionales. El perfeccionismo. Y este otro artículo, para que veas que hay mucha información de todo esto en la red, también habla de que el perfeccionismo hace referencia a la creencia que tiene un individuo de que se debe alcanzar la perfección en todo lo que hace. Y ya te digo que la perfección es una ilusión. No existe. El ser humano es imperfecto. No es perfecto. De ahí que tampoco existe la obra de arte perfecta. Entonces puede ser que caigas en la trampa de buscar la perfección en tu arte sin darte cuenta que es algo que no existe. Es un espejismo. Es algo irreal. Y que en el camino te va a dar sufrimiento y ansiedad. Por eso es que hoy te quiero compartir cuatro claves para que tengas en cuenta a la hora de que no te pierdas buscando la perfección para vivir del arte. Sobre todo para ser un artista feliz. Porque ya vimos que si buscamos la perfección vamos a dar con la ansiedad y el sufrimiento. Entonces la primera de las claves que quiero compartirte hoy en relación a vivir del arte y que tiene que ver con la perfección es que lo más importante acá es cuál es la calidad mínima que hace falta que tenga tu obra para vivir del arte. Y aquí me estoy enfocando en cualquiera de las disciplinas del mundo artístico que desarrolles. Y la calidad mínima que hace falta para vivir del arte es la calidad que el público perciba como calidad alta y que sin embargo quizás en tu caso lo veas como una calidad mínima. ¿Qué implica esto? Que el público de arte va a consumir el arte desde su forma de ver el arte. Y por lo general el público que consume arte, el consumidor de arte, no tiende a ser especialista. No sabe todos los conocimientos de arte que en tu caso has adquirido. Entonces la calidad que hace falta para vivir del arte es la calidad mínima que para el público sea suficiente en cuanto a lo que pueda considerar como calidad en una obra de arte. Por lo tanto la calidad que tiene tu obra tiene que ser percibida por el público. De nada sirve que tu obra sea excelente pero que tu público no pueda percibir esa excelencia. Y se me viene una frase que te la quiero recordar hoy que es que no solo tenemos que ser buenos en nuestro arte sino también parecerlo y para parecerlo el público tiene que percibirlo. Esto nos lleva a la segunda clave que es que no caigas en el engaño, en la utopía de un artista de que piensa que puede crear una obra perfecta. Y que no te olvides que el mejorar en tu obra y en tu arte está bien. Lo que está mal es obsesionarse, buscar la perfección, ir atrás de una quimera de algo que no existe y que te producirá un sufrimiento en el camino. El artista que busca la perfección se está autoengañando. No caigas en este autoengaño. Y sí es importante que puedas desarrollar una metodología en donde diariamente puedas mejorar en tu arte y en tu negocio artístico. Como artista y como emprendedor creativo. El mejoramiento tiene que ser parte de la vida de un artista. Y te recuerdo aquí que la carrera no es contra otros artistas que estén en el mercado sino contra el artista que fuiste ayer. Y hoy tendrías que ser mejor que el artista que fuiste ayer. Y mañana tendrás que ser mejor que el artista que fuiste hoy. Esa es la carrera de mejoramiento y desarrollo de un artista para que pueda vivir del arte. Y aquí entramos en la tercera clave que quiero compartirte hoy. Que es una frase que es muy trillada pero funciona. Y yo la tengo por lo menos como una de las leyes que trato de seguir en mi vida y en mi emprendimiento creativo. ¿Qué es? Es mejor hecho que perfecto. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a perder siempre en ese mejoramiento de esa obra y no la vamos a terminar nunca. En el caso de los escritores hay algunos que se la pasan y se la pasan corrigiendo su obra. Y la corrigen un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y se la pasan corrigiendo, buscando la perfección. Entonces es mejor que saques tu obra, aunque no esté lista y terminada como te gustaría, a que nunca la saques. Y ahí yo creo que hay que encontrar un equilibrio con nosotros mismos. O sea que previamente pienses, bueno, ¿cuánto va a ser el tiempo de mejoramiento en esta obra de arte? ¿Una semana? ¿Un mes? Si es un año ya no creo que te sirva. Ni a ti, ni al mercado, a nadie. Entonces es encontrar el equilibrio ahí en donde te sientas cómodo o cómoda con el mejoramiento y el desarrollo de tu obra. Pero que tengas una fecha tope final. Va a estar lista para tal día y a tal día la voy a lanzar al mercado. Y la cuarta clave que quiero compartirte hoy, que es, si bien ya hemos hablado un poco más en relación a este tema previamente, pero quiero dejarlo bien claro. Que es que no busques la perfección ni busques la excelencia. Sí se puede ser un artista excelente, pero no hace falta que seas perfecto. La excelencia trae tranquilidad. La perfección trae sufrimiento y falta de confianza. Entonces sí te invito a que busques conseguir ser un artista excelente. En donde puedas sentirte con orgullo en relación a la concreción de tu obra. Y a poder haber logrado esa obra con la excelencia y con las condiciones de las que hoy dispones. Es importante que hagas con las cualidades y con las condiciones que hoy estás teniendo y que en el proceso vayas creciendo y mejorando como artista buscando la excelencia. De hecho, te sugiero un libro de Tom Peters que justamente se llama En busca de la excelencia. En donde habla de este mismo tema, pero volcado al rubro gerencial o empresarial. Yo creo que en este caso, en el mundo artístico, estamos completamente alineados para poder tener una vida sana, soltando la perfección y agarrando la excelencia. Tomando la excelencia como nuestro estandarte para perseguirla y poder así vivir del arte y ser felices. Me gustaría saber qué opinas de esto que te compartí el día de hoy. Por lo tanto, espero tu comentario aquí debajo. Y otra cosa, te invito a sumarte a la lista de tips por WhatsApp donde mando entre 2 y 3 tips por semana para que puedas potenciar tu emprendimiento creativo y llevarlo a nuevos niveles. Es un servicio completamente gratuito y te dejo el link aquí debajo en la descripción para que te unas. Ya son más de 3.000 artistas de todo el mundo que forman parte de la lista de tips por WhatsApp. ¿Qué estás esperando? Aquí estamos. El perfeccionismo es miedo camuflado. Y no te olvides, como te digo siempre para terminar, que tu futuro está en tus manos. Y lo imposible es imposible hasta que alguien lo hace posible. Y ese alguien puede ser que seas tú. Mi nombre es Nahuel García Usemi y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto. Éxitos y a no buscar lo perfecto, sino lo excelente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!